¿Qué es la transición del Partido Colorado? Pero yo no cobro para atrás. Simplemente creo que nosotros hemos actuado en las transiciones que tuvimos, porque dentro de estos 15 años hubo transiciones, y en esta con la misma prolijidad. Yo ya lo dije varias veces, más o menos hace dos o tres meses, el presidente Vázquez dio la orden de que todos los organismos comenzaran a preparar los materiales. Y así se hizo. Y así se hizo. Y era lo mismo ganar a quien ganara. La transición tenía el mismo formato. No es verdad esa suposición en la que no tiene pruebas que hace el señor Lacalle, el doctor Lacalle, sobre que hubiera sido distinta la transición si hubiera sido Martínez. No es verdad eso. ¿Y lo que dice que, por ejemplo, las tarifas hubieran aumentado en enero si hubieran ganado Martínez? No, porque las resoluciones de los últimos días de julio. Entonces, no hay nada que demuestre que lo que él dice es verdad. Nosotros tenemos una resolución de julio y tenemos una transición. Y eso es el objetivo. Entonces, si alguien no se había dado cuenta de que en julio se había sacado esa resolución, bueno, no corre por responsabilidad del gobierno actual. Lo que transmitió Monsequia en aquel momento era probablemente hasta el fin del periodo de gobierno. Eso es lo que se interpreta como que no había seguridad de que efectivamente el primero de enero no hubiera un ajuste. En la reunión que se resolvió eso yo estuve. Y en esa reunión había una animidad, creo que había una sola voz discordante, en que era imprescindible, porque hay que recordar la película entera. Quince años, casi quince años diciendo, bajen las tarifas, nos roban, están más bajos en el continente. Una vez que decidimos dejarlas como están, no las podíamos bajar, porque no las bajamos, porque no se podía, la economía no daba, pero las dejamos como están, entonces ahora viene el lloriqueo. ¿Y cuál era el asunto? Subilas, yo pongo la ley de urgente consideración, el presupuesto y después vuelvo para atrás. Bueno, no somos recién llegados a la política. Cuando Tabaré Vázquez asumió la intendencia de Montevideo por primera vez, se dio esta discusión en relación al boleto. Y el gobierno entrante en ese momento le pidió a los colorados, que eran los que salían, que hicieran la suba, porque venía una suba, porque siempre están las fechas esas de iniciación de todo en el país, ¿no? Y no la hicieron. El Partido Colorado hizo exactamente lo mismo que hicimos nosotros. Entonces no veo la realidad de queja. Ahora, yo no voy a hablar por otros, pero usted tomese el trabajo de preguntar a todos los que entraron de ministros en el momento de la transición con el Partido Colorado, y qué carpeta, qué vínculo, qué cosas le dieron. Yo conozco bien lo que le sucedió a Pepe en el Ministerio de Ganaría, Agricultura y Pesca, pero es mejor que lo cuente él. En el palacio legislativo se llevaron hasta los discos duros de la Secretaría del Senado. Había un viejo secretario del Senado, había estado mil años, un colorado. Y bueno, pero nosotros seguimos para adelante, porque lo importante es construir. Si teníamos convicción de construcción, no podíamos pararnos en esos detalles, y no nos paramos. Y estamos haciendo las cosas con una prolijidad envidiable. Nos lo dicen de los otros países. Gracias. 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 Gracias.